Noticias RTQ El reportaje Actualmente vivimos en una época donde los avances de la tecnología dominan nuestra vida cotidiana. La dependencia que tenemos incluso fuera de nuestro horario de trabajo hacia los celulares, la computadora, las redes sociales, el correo electrónico y distintas aplicaciones, generan pérdida de tiempo y distracciones que llegan a afectar nuestra vida familiar. El tiempo que dedicamos en casa y sobre todo con nuestros hijos depende del momento en que nos desocupamos de estos equipos electrónicos. Sin darnos cuenta, estamos generando desatención en nuestros hijos que ocasiona en ellos vacíos, conflicto de emociones, baja autoestima, depresión, rebeldía, bajo rendimiento académico, entre otras cosas. En casos graves, estos factores podrían desencadenar incluso en un intento de suicidio, sobre todo de adolescentes. Teresita González, terapeuta especialista en emociones, nos habla del primer punto que como padres no debemos perder de vista con nuestros hijos, y esa es la comunicación permanente y efectiva con ellos. Les preguntas a tus hijos cómo estás, bien. ¿Qué hiciste? Nada. Ah, pues fui a la escuela. O sea, es muy cortante la comunicación que tenemos con ellos y eso es algo muy negativo. Eso no es comunicación, empezando por esa parte. Entonces tenemos que hacer conciencia a los padres, ocuparnos un ratito por muy cansados que estemos en la noche, para indagar qué está pasando con ellos, con quién están, cuáles son sus amigos, sus gustos, su entorno. Eso es muy importante, que no sea tan casual la conversación, que sea más de interiorizar con ellos. Este abandono emocional está generando en los adolescentes vacíos que no siempre saben cómo llenar. Con frecuencia se refugian en redes sociales donde ser parte de un grupo les da ese sentido de pertenencia, de importancia, de atención que no reciben en casa. A veces los padres cometen un error muy común, sustituir ese tiempo que no pasan con sus hijos, con regalos como celulares o tablets, que fomentan aún más el que los jóvenes se envuelvan en la vorágine de las redes sociales, donde no todo lo que se ve es bueno, ni donde todas las personas que ahí encuentras tienen buenas intenciones. Estos se llaman los depredadores emocionales. Pero son personas que son narcisistas, ellos buscan el éxito y el poder, son personas que es como un disfraz el que ocupan para poder llegarle a los muchachos. Entonces, pues los escanean y primero ven cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, de dónde, cómo le voy a llegar para yo poder, digamos, ganármelo, ¿no? Y es como lo hacen. Entonces, primero empiezan muy seductores, muy amables, conquistadores, lindos, son los mejores amigos, bueno, no, la mejor pareja. Y conforme ya te van teniendo, que ya vas dependiendo de ellos, entonces es lo contrario. Empiezan a rechazar, empiezan a manipular, empiezan... Poco a poco empiezan a ser personas controladoras, porque es su característica, controladores y manipuladores. Estos depredadores pueden tener varios objetivos, desde influir en los jóvenes a que tomen malas decisiones, que pueden ir desde consumo de drogas o alcohol, hasta llevarlos a un estado de dependencia psicológica del cual es difícil salir. Aprovechan la vulnerabilidad del joven para someterlo, controlarlo y manipularlo a su antojo. Su influencia es tan nociva que salir de una relación así no es nada fácil, y lo mejor es pedir ayuda profesional. Cuando apenas es el mínimo intento de querer ser más independiente o negarse a algo que el depredador pide, entonces es una amenaza, es cuando viene el... por eso les tienen tanto miedo, y por eso no toman las medidas. Entonces, si ya tomó la medida o a alguien le tuvo confianza, ojo, hay que cuidar mucho eso, hay que tomar medidas rápidas para que esta persona enseñarle cómo vaya saliendo. Pero lo primero que hay que hacer, y lo primero que se tiene que trabajar en todos estos casos, es la autoestima. La Organización Mundial de la Salud considera adolescentes a las personas entre 12 y 18 años. En esta etapa, las relaciones interpersonales son esenciales para desarrollar una adecuada competencia social, y por tanto, tener una buena autoestima. Las redes sociales son un factor que disminuye la autoestima de los adolescentes. Así lo explica Teresita González. Te la dañan primero porque la persona que tiene tanta necesidad de publicar, ¿qué está reflejando? ¿Qué necesita ser escuchado? ¿Qué necesita ser visto? ¿Qué necesita ser atendido? Entonces, lo que está pasando es un descubrimiento, totalmente distinto de que solo descubro mi foto, lo que descubro es mi autoestima, mi baja autoestima. O sea, las personas lo que están haciendo es descubrirse, y son precisamente, ahí vienen las presas de todos estos depredadores, que están en las redes sociales. Ahí viene el ciberacoso, los chantajes, todo eso que está sucediendo, el sexting, el texting, todo eso viene de estos problemas en las redes sociales. En México, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, del año 2000 al 2015, 919 niños menores de 12 años se han suicidado por lesiones autoinfringidas intencionalmente. Nuevamente, la responsabilidad de los padres es fundamental para evitar esto. La convivencia con los hijos, el tiempo de calidad, el involucramiento en su vida, en sus gustos, no en la imposición, y en especial, la congruencia. Es importante porque no podemos esperar que nuestros hijos sean lo que nosotros no somos. ¿Su hijo está disfrutando de la vida? ¿Su hijo tiene buena autoestima? ¿Su hijo es feliz? Hay que preguntarse eso ahora. Quiero que mi hijo sea feliz. ¿Cómo puede ser feliz él? Si yo soy feliz, si yo controlo mis emociones, si yo me manejo bien en la vida, ¿qué le estoy dando yo? No podemos pedirle a él que sea algo que yo no le estoy dando.